...de Ana, de Marcelo, y gracias a Germán y su esposa, pero gracias a ustedes porque están siguiendo este camino de despertar. Yo les pregunté la pasada, ¿qué está pasando en el mundo? Estamos despertando. Esto que está sucediendo aquí está sucediendo en todo el planeta, en todo el planeta. Estamos en la onda, estamos bien, estamos por buen camino. Lo más importante es esa mirada interior. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es que más gente despierta con nosotros. A mí, en la mañana, me sorprendí muchísimo. Lo correcto es ver que alguien quiere entrar a un espectáculo, a un circo, a un cine. Pero encontré una señora aquí, no sé dónde está, que me dijo, lo escuché ayer en la radio, pero vengo... ¿Cómo está la señora? ¿Sabe qué me dijo? Vengo con tu nieto, quiero sacarlo. Pílleme tú. Pílleme tú. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Esta mujer dijo, no me lo llevo, pero no me lo llevo, pero no me lo llevo. Y el doctor Lululico, a la luz. A la luz, un mensaje final. Muy agradecida con todos ustedes, con Ali, con Germán, con mis compañeros de Cuatro Mentes Maestras. Pero especialmente agradecida con ustedes y agradecida con Dios que los acompaña en cada momento. Un honor estar con ustedes. Gracias. 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 Mi mensaje es, recuerden, jamás, jamás se rinda. Perú es un lugar fantástico, amo venir a Perú, jamás, jamás se rinda. Hay veces que tenemos circunstancias que creemos que de esta no salgo y les aseguro. Que siempre que estén en un lugar que para ustedes parezca que sean negros, recuerden, hay alguien que está arriba, que los está viendo y que los está apoyando. Con fuerza, pero con fuerza, porque todo se puede. Jamás, jamás se rinda. Dios los bendiga, los amo. ¡Fuerte, fuerte, para ustedes! ¡Fuerte! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Así que lo tendremos de vuelta de nuevo aquí, doctor, el 1 y 2 de octubre. Así que comuníquense con nosotros. Tienen cada uno de ustedes una tarjeta en los blogsitos que han recibido. Tienen todas las facilidades y espero escucharlo muy pronto a partir del día de mañana. Recuerden que yo aquí ando como en botica. O sea, las 24 horas del día me voy a contar. ¿Ok? Así que antes de ver, quiero desearme, por favor, a estos cuatro grandes maestros que tenemos el orgullo de tenerlos aquí en esta oportunidad en nuestro país. Por su sabiduría, por su conocimiento, por su entidad y por su entidad. Una pregunta para los otros, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.